El Salvador cumple tres meses desde la implementación del Bitcoin como moneda de pago junto al dólar estadounidense, en medio de las expectativas generadas por el anuncio de la construcción de lo que se prevé sea la primera ciudad Bitcoin del mundo. A pesar de las advertencias, el país centroamericano se convirtió el pasado 7 de septiembre en la única nación en el mundo en adoptar la más popular de las criptodivisas. Este periodo ha estado marcado por la baja aceptación entre los salvadoreños, las ganancias dejadas al gobierno y la falta de transparencia en el manejo de fondos estatales y las denuncias de supuestas suplantaciones de identidades para cobrar un bono. A lo anterior se agrega el anuncio del presidente Najib Bukele el pasado 21 de noviembre de un proyecto denominado Bitcoin City, un proyecto financiado inicialmente con bonos de dicha criptomoneda.